Aunque terminó la carrera de Ingeniería Química en 1963, y la ejerció algunos años, pero sobre todo fue un destacado deportista del físico-culturismo y la natación, lo que le dio un cuerpo fuerte y atlético, y lo llevó a representar a México en los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Chicago en 1959. A su regreso, lo esperaba el cine, al ser descubierto por René Cardona, quien, impresionado por su físico, lo invitó a trabajar en el mundo cinematográfico y le abrió las puertas. ¿Dónde más? En el cine de luchadores, en la cinta de 1964, El Enmascarado de Oro contra el Asesino Invisible, a la que le siguieron otras películas donde su físico era el protagonista. Títulos como Los Endemoniados del Ring, donde lo hacía de luchador o El Tesoro de Moctezuma, otra vez de la mano del santo el enmascarado de plata en la que Rivero daba vida a un agente secreto. Más adelante vendrían los melodramas y las comedias románticas por las que no están recordado, en títulos como Arrullo de Dios o Pescar Marido, en la que le ponían de parejas a las estrellas juveniles del momento, como Maricruz Olivier o Fanny Cano. Luego vendría la cinta El Pecado de Adán y Eva, en 1969, en la que Jorge daba vida a Adán, basado en el pasaje bíblico que narra la historia de la creación de la Tierra y como tanto Adán como Eva fueron expulsados del paraíso por cometer el pecado original. Una cinta con buenas intenciones, pero una de las peores valoradas por la crítica, y calificada como una de las peores del cine mexicano, en la que Rivero como Adán, actuando completamente desnudo, se miraba con deseo y morbo que con respeto divino. Aunque no fue un éxito en taquilla, ni tuvo difusión masiva, la película sirvió para que Hollywood se fijara en el actor mexicano, y lo llamara a trabajar en dos westerns, de gran presupuesto y prestigio, Soldado Azul y Río Lobo, en las que hacía de apache y vaquero, a principios de los 70's al lado de figuras como Candice Bergen y John Wayne, entre otros. Actuó en cintas, pero no trascendió de ser piel roja, personajes cliché que no lo convencieron, y regresó a México, justo cuando en el país empezaba el destape en la pantalla, y las palabras majaderas o el doble sentido que se caracterizó del cine de los años 70's, y del que Jorge Rivero se convirtió en una de las figuras más conocidas, junto a otras figuras de la pantalla como Alfonso Sayas, Angélica Chaín y Sasha Montenegro, por citar solo algunas en cintas con títulos muy sugerentes, como Muñecas de Medianoche, Noches de Cabaret, Bellas de Noche o La Pulquería. Otras cintas en las que también trabajó Jorge en los años 70's son Basuras Humanas al lado de Gisela Vega, Las Cautivas al lado de Julissa y Fanny Cano, El Llanto de la Tortuga al lado de Gisela Vega y El Taur, junto a Vicente Fernández, en la que rivalizaban por el amor de una mujer. Una faceta desconocida de Jorge Rivero es el canto, del que llegó a grabar un disco, pero fue contratado por su fama más que por su voz, ya que no era afinado y no tenía conocimiento musical y su carrera en la música fue simplemente fugaz. Aunque trabajaba mucho en el cine mexicano, el actor ocasionalmente regresaba a Hollywood para hacer apariciones en programas de televisión y una que otra película. También fue llamado a trabajar en el cine británico junto a grandes figuras, como en la cinta de 1981, El Sacerdote del Amor. También trabajó en el cine español y en el cine italiano.